Constantemente hablo con gente que está buscando hacer cambios en su vida. Y sin importar el área en el que sea, lo que más me topo es gente tratando de agregar cosas a la mezcla. Un nuevo suplemento, una nueva dieta, un nuevo mentor, un nuevo hobby, un nuevo amigo. Nos la pasamos buscando cosas fuera de nosotros, cuando lo más importante y lo más valioso que podríamos querer, ya lo tenemos dentro. El gran escultor Miguel Ángel, autor de la famosa estatua del David, decía que dentro de cada bloque de piedra existía ya una estatua. Y que era el trabajo del escultor simplemente descubrirla. Yo creo que la filosofía de Miguel Ángel no solo aplica a piedra, sino también a nuestras propias vidas. Cada día que tenemos esconde un potencial infinito. Y es nuestro trabajo como escultores simplemente descubrirlo. Así que piensa en tu vida de esta manera. Toma tu martillo y tu cincel y comienza a martillar. Toma tu lija y comienza a tallar. Sé crítico y sé brutalmente honesto. Y golpe a golpe deshazte de todo eso que no te hace feliz o no te ayuda a crecer. No siempre será fácil. Puede que se ampolle en tus manos y que sangre en tus dedos. Tendrás que alejarte de relaciones que te jalan hacia abajo en lugar de impulsarte a avanzar. Deshacerte de hábitos y de posesiones. Pero lo más importante es que deberás romper con esas ideas que ahogan tu vida y limitan tu potencial como una jaula invisible. Pero como buen escultor vas a seguir martillando. Y entre más agresivo seas, más tiempo, energía y corazón liberarás para crecer. Y eso, eso es lo que nos convierte en obras maestras. ¡Gracias!